¡Avanza! ¡Aleguia y danza! ¡Ten cuentas en el aire! ¡Y grito de juicio! ¡Esta verdad es un lo caído de Madrid! Hoy en día le danzamos Para que los hombres busquen al Señor En un lugar de danza Y a la danza ¡Trabajar! ¡Avanza! ¡Esta verdad es un lo caído de Madrid! Hoy en día le danzamos Para que los hombres busquen al Señor En un lugar de danza Y a la danza ¡Esta verdad es un lo caído de Madrid! ¡Ten cuentas en el aire! ¡Cuidamos a tu vida! ¡Esta verdad es un lo caído de Madrid! ¡Esta verdad es un lo caído de Madrid! ¡Ten cuentas en el aire! ¡En un lugar de danza! ¡Suscríbete al canal!